Bueno, tenemos la visita de Juan José Cebrelli, ya le pusimos la primera media hora en un largo diálogo sobre la realidad, sobre el pasado, la Argentina. Quisieras en esta segunda parte que hagas una evaluación de estos 10 años de la etapa kirchnerista-cristinista. ¿Cuál sería tu resumen? Bueno, en cierto modo, ya lo estuvimos diciendo, la copia total de un peronismo, eso ya se vio. Es decir, se ha perdido la oportunidad más extraordinaria, que nunca más se volverá a repetir, de condiciones mundiales extraordinariamente favorables. Así que ahí no se puede acusar a nada. Es decir, la única crisis económica que puede justificarse por lo exterior es la del 30, porque en el 30 incluso... Pero eso fue una crisis mundial. Mundial, por eso... Pavorosa. Y aún esa crisis mundial salimos más rápido que Estados Unidos. Sin duda, salimos en el 33. Gracias a economistas muy prestigiosos como Prebys y como Pinedo. Y bueno, es incomparable. Alguna vez hubo economistas y no improvisadores como los hay actualmente. Y bueno, yo considero que... Y rehacer, volver de nuevo, volver de nuevo a un intento semi-totalitario como fue el peronismo, que nunca más se había dado hasta entonces. La dictadura militar, vuelvo a repetir, es otra cosa. La dictadura militar es otra cosa. Es un gobierno de fuerza, de violencia, que no tiene el apoyo de las masas. Eso me parece terrible. Y el problema no es... Obviamente los políticos tienen su parte de culpa. Tienen su parte de culpa, pero atrás está la sociedad civil que apoya a lo peor de la política, a la peor, incluidos los golpes. Pero la política, ¿qué es lo que le critico yo a los... Bueno, a los políticos oficialistas están en lo suyo. Ellos creen que están haciendo una revolución. No todos lo creen. Néstor Kirchner no lo creía, seguramente. Le interesaba otra cosa. Cristina, tal vez, tal vez sea más ideológica. ¿Qué le interesaba? ¿Qué le interesaba a Kirchner? Y creen que, o sea, el poder y el dinero. El poder y el dinero. ¿Y a Cristina? Y a la Cristina le interesa también el poder y el dinero y agreguemos la ideología. Yo creo que es más, un poco más ideológica que... Es decir, yo no me lo imagino a Néstor, por ejemplo, nunca, abriendo siquiera un libro de Laclau. Claro. Yo digo Laclau porque es catalán y no francés. Él se puso Laclau porque es más fino, pero en realidad es Laclau. Yo conocí, era amigo de un primo de él y sé perfectamente. Ah, pero mira, es catalana y no francesa. Sí, 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 era de ascendencia catalana. A lo mejor daba más prestigio para él. Claro, y él en Londres todo el mundo lo llama Laclau. Todo el mundo lo llama Laclau, pero es Laclau. Bueno, pero eso no tiene importancia. Pero no me imagino a Néstor abriendo un libro de Laclau. Y Cristina tal vez ojeándolo. Ahora, no, evidentemente, no lo digo yo, que no los conocí nunca personalmente, a ninguno de los dos, pero lo dice alguien que sí los conocí, que era adepto. Horacio González en un momento le preguntan en una entrevista y él dice, no, no creo que Cristina o Néstor hayan pasado mucho tiempo estudiando a Laclau. Lo dijo Horacio González, que es un admirador. Es decir, ahí está el problema de los intelectuales y los políticos. Sí, sí, a eso quería llegar. Y bueno, los políticos usan a los intelectuales. Los políticos usan a los intelectuales porque les da prestigio. Bueno, el prestigio de Laclau, que es un profesor en exes y demás, es un prestigio, le vino servido en bandeja. Y hay el prestigio mucho menor de Carta Abierta, donde hay dos o tres escritores que con cierto prestigio y el resto son nombres ignotos. Juan José, si tuvieras que definir la tarea del intelectual, y luego te voy a preguntar qué opinas de los intelectuales argentinos. ¿Cuál es la tarea del intelectual? ¿Es una tarea crítica de análisis de la realidad? El intelectual que no es crítico no es un intelectual. Puede ser un gran poeta, porque hay que diferenciar el intelectual de un poeta o de un novelista, que las ideas pueden estar equivocadas, es decir, una gran novela, es decir, pertenecen a otros rubros. Un intelectual es un pensador a través de distintos géneros, puede ser a través de un periodismo de investigación, puede ser a través del ensayo, como lo hago yo, puede ser a través de la filosofía, pero es alguien que está comprometido con la realidad y tiene que dar una definición, una interpretación de la realidad. Y por lo tanto no puede estar subordinado a ningún partido, a ningún partido, pero mucho menos al partido que está en el gobierno. ¿Es esencialmente un crítico de la realidad o del poder? Bueno, el poder es una parte importantísima de la realidad. ¿Y qué pensás de los intelectuales argentinos hoy, ahora? Bueno, ya vemos que... Pasamos de los 50-60, que era la gloria del pensamiento. 50-60, sí. ¿Y pasamos ahora? No, no, yo no veo. Y los intelectuales que se notan son los de carta abierta, porque tienen todo el poder, tienen la televisión, tienen una cantidad que los intelectuales no tenemos, pero tampoco es cuestión de creer que hay una persecución al intelectual libre. Es decir, la mayoría de los intelectuales, la mayoría en realidad tienen algo, o poco de democráticos, poco de democráticos. ¿Te referís a qué intelectuales? Y a los intelectuales que están... Es decir, pongo un ejemplo... ¿A los de carta abierta? Sí, a los de carta abierta y los que no están recalcados. Pongo un ejemplo. Para mí, un hito fundamental para considerar al intelectual un hombre libre de pensamiento y crítico, está en la guerra de las Malvinas, que fue la locura máxima hecha por los militares y apoyado por el 90%. Yo lo llamo la peste emocional. Es una definición de un gran psicólogo. Terrible definición. Es la peste emocional. Bueno, para mí es la peste emocional. Pero bueno, hoy, a tantos años, todavía la mayoría sigue creyendo que eso fue una epopeya, que eso fue una epopeya. Y bueno, algo de eso se muestra en la película de la cual por ahí hablamos en algún momento. Sí, la película El Olimpo Vacío. El Olimpo Vacío, algo hablamos. Donde, bueno, sos el principal protagonista. Sí, sí, gira un poco el tono. Dirigida por Pablo Raciopi. Pablo Raciopi, que se inicia en el cine con esa película y después hizo una segunda película que se estrenó hace poco, en el Bafisi, muy buena, que se llama El diálogo, que es un diálogo entre Fernández Mejide y Leys. Es extraordinaria porque este hombre, que lamentablemente está muy enfermo, fue un montonero. Héctor Leys. Sí, sí, sí. Fue un montonero. Conozco bien porque Héctor Leys y Graciela Fernández Mejide forman parte del club político y yo también formo parte del club político. Conozco bien toda la historia. Bueno, extraordinaria la película. El diálogo es extraordinario. Las cosas que dice Leys son impresionantes. Pero muestra hasta qué punto los intelectuales argentinos no son críticos, aunque no estén en carta abierta. Cuando se hizo una celebración de tantos años, no recuerdo, hace era cosa de dos o tres años, un grupo pensamos, con Fernando Iglesias sobre todo, organizar alguna declaración en contra de la guerra de las Balvinas, o de la utilización política que en este momento se pretendía ser el kirchnerismo de la guerra de las Balvinas. Bueno, logramos reunir 17 firmas. Hablamos con todos los intelectuales sabidos y por ahora. Solamente 17 firmaron. Firmamos. Es decir, que era una minoría dentro de los intelectuales. Quiere decir que aún en algo tan totalmente evidente como que eso había sido una maniobra del ejército para mantenerse en el poder y como si tenemos una democracia es gracias a haber sido derrotado el ejército argentino, además de todas las cosas, del maltrato, de una guerra sin preparación ninguna, la cantidad de muertos y de gente, de soldados que después se suicidaron, porque el horror, el hambre, la miseria, el frío, todo ese horror, solamente 17 fuimos capaces de firmar. Es decir, que yo creo que somos una minoría. Voy a tu libro El tiempo de una vida. Así como fuiste el intelectual que no dudó en cuestionar el fútbol, no dudaste en contar sobre tu vida y sobre tu condición sexual. Sí, por supuesto. Bueno, yo formé parte, antes de publicar este libro, que ya era una época en que eso no escandalizaba, formé parte de una agrupación, la primera agrupación contra la discriminación sexual que hubo en la Argentina, muy pequeñita también, se llamaba el Frente de Liberación Homosexual. Un título un poco rimbombante, de que estaba de moda en esa época, que estaba sacado del movimiento de Estados Unidos, que fue el que fue adelante. Éramos también un grupo muy minoritario. En el movimiento en Estados Unidos estaba Greenberg, estaba el poeta este Greenberg, y otros intelectuales también. Sí, pero acá éramos muy pocos. William Borroughs, creo. Sí, pero acá éramos muy pocos también. Es decir, que en todo lo que yo he tomado un compromiso político, he sido siempre acompañado por una minoría. En este caso, en el caso de la Guerra de las Malvinas, siempre he estado en minoría. ¿Te consideras un francotirador? Me considero un francotirador, un outsider, o como se le quiera llamar, un marginal, o como se le quiera llamar. Tengo muchos lectores, tengo muchos lectores, pero no sé si los lectores me leen por qué motivo, pero evidentemente mis ideas siguen estando en minoría. Pero no me importa. Yo creo que ahora, por ejemplo, si en las próximas elecciones vuelven a nacer los candidatos más factibles, populistas o peronistas o neokinderistas, yo voy a votar por aquel que sea la alternativa. Aunque saquen el 10%, a mí no me importa, pero va a quedar como aquellos que tuvieron lucidez, como yo me enorgullezco de haber sido uno de los pocos derrotistas en la Guerra de las Malvinas desde el comienzo. ¿Potrías por la oposición, por la izquierda? ¿Cuál sería tu...? Yo creo, y lo vengo diciendo de hace tiempo, que como no hay partidos, absolutamente, ni siquiera el peronismo ya es un partido, está dividido en 20 pedazos, y va a haber varios candidatos, casi seguramente hasta tres puede haber, mejor, porque así tiene menos chance, yo creo que tiene que haber una coalición, una coalición. Una coalición que abarque desde un centro izquierda, democrático, moderno y racional, con un centro liberal, no me animo a decir de derecha, porque es una expresión muy mal vista, liberal, también democrático, racional y moderno. Una coalición de ese tipo, a mí me parece que puede ser una alternativa. ¿La ves en el panorama político? Muy difícil, pero últimamente ha habido algunos síntomas. ¿Te referís al caso Unen? El caso Unen con acercamiento al PRO, a través de, por ejemplo, de Carrió, a quien yo estimo mucho, esa me parece que es un paso adelante muy grande, es un paso adelante muy grande, se puede, y después se preguntará, ¿y después quién sale de candidato a presidente? Y eso tiene que venir a través de internas. ¿Contaste cuánto? El paso tiene que ser verdadero, no como hasta ahora, que ya se sabía. Y bueno, el que gane la interna será de la coalición, me refiero, y será el que salga de presidente. Yo creo que esa es la única salida. Es difícil que se logre, es difícil, porque hay muchísimos inconvenientes en el camino. Pero esa es la única. Yo no sé por quién voy a votar, porque no está todavía en las listas. Sé seguro por quién no voy a votar. No voy a votar ni por los populistas, neo o viejos populistas, ni por los peronistas, neos o viejos. Eso ya lo tengo bien en claro. Quisiera, de alguna u otra manera, que nos cuentes en qué trabajo estás encarando. Estás redactando un nuevo libro. Sí, sí, estoy redactando. ¿Hiciste la cuenta de cuántos libros escribiste? No. ¿No hiciste la cuenta? No, no, yo los números soy... No, ni siquiera sé la cantidad... Sos malos en matemáticas. Sí, sí, sí. La cantidad de ejemplares que se han vendido de Buenos Aires y Vida Cotillana, que es... Van por la décima edición. Sí, sí, muchísima, muchísima. Y ediciones que yo ni controlé. Eso muchísimo. Pero nunca me interesó eso. Nunca me interesó. Yo hago un libro, me interesa, por supuesto, que se lea, que se venda, pero ya me despreocupo de otra cosa. Debo haber escrito cerca de 30, pero algunos ya los descarto, no me interesan más. En general me gustan los libros míos a partir de la década del 80. Sí, porque ahí yo ya creo que ya tengo una visión del mundo que yo considero... Más completa. Más completa, sí. Más completa. ¿En qué estás trabajando? ¿Qué libro? Y ahora estoy trabajando en un libro, en el libro más ambicioso, creo, de los que es. Una crítica a las religiones. El libro se llamaría... Se llama Dios en el laberinto. Y su título sería Crítica a las religiones. A todas las religiones. Cristianismo, judaísmo, islamismo, orientalismo. Es decir, una crítica total y mi posición, que es una posición agnóstica, desde ya. Un agnosticismo... Hay dos agnosticismos. La gente tampoco sabe bien qué es el agnosticismo. A veces lo confunden con un deísmo. Consideran que el agnóstico cree en Dios, pero no en las iglesias. No hay tal cosa. Es otra concepción. La concepción de Voltaire y demás. El agnóstico es alguien que no está desde ya con ninguna religión establecida, institucional, pero del punto de vista metafísico tampoco puede llamarse ateo porque el ateísmo es tan indemostrable como el teísmo, como la religión. Hay algo que hemos llegado indudablemente a una concepción del mundo que ha ido dejando, ha ido acorralando a las religiones. Primero, la teoría del Big Bang y la teoría de la evolución son dos teorías que indudablemente dejan muy mal parado a todas las religiones. Pero, aún esas dos teorías dejan dos enigmas que no contesta tampoco el materialismo ateo, que son, si llegamos hasta el Big Bang, pero ¿qué hubo antes del Big Bang? El instante, el medio instante antes del Big Bang, ¿cómo surge es que esa materia minúscula de la nada, eso todavía no hay contexto? Por eso yo no me puedo llamar ni materialista ni ateo. Los científicos están trabajando en esto. Sí, y la otra es justamente la teoría de la evolución, que también estoy totalmente de acuerdo, pero la teoría de la evolución tampoco explica el surgimiento de la vida dentro de la materia inorgánica y el surgimiento, después la materia orgánica, el surgimiento de la conciencia. Son dos enigmas que todavía nadie, por lo tanto, eso es el agnosticismo. Yo digo, hay cosas que no se saben. Ahora, hay un agnosticismo fuerte y un agnosticismo débil. El agnóstico fuerte dice, no se sabe ni se sabrá nunca porque el conocimiento humano no puede. Yo, en cambio, soy un agnóstico débil. Yo digo, hasta hoy no se puede saber ni el origen del universo, ni el origen de la vida, ni el origen de la conciencia. Pero avanzamos, seguimos avanzando y yo creo que alguna vez sabremos. ¿Tu familia, en tu infancia, en Constitución, era religiosa? ¿Era burguesa? No, era el catolicismo que existía, católicos obviamente, pero era el catolicismo que existía en esa época, con escuela laica y lo que sigue predominando hoy en la Argentina, indiferentes, indiferentes, secas, el casamiento por iglesia, obviamente, el bautismo, casamiento por iglesia, la virginidad antes del casamiento, la virginidad, todas las cosas, y como mucho, una vez al año, una misa, como mucho, a veces tampoco eso, pero si le preguntaban, era una religión no comprometida, no ejercida, no meditante. no ejercida, y algunos, que se, digamos, los, muchos, más intelectuales, o que habían estudiado, los universitarios, y que en algún momento, se habían planteado, el tema de la religión, y bueno, esos, un poco, tenían una, si se, si se llamaban, muchos eran deístas, sin saber lo que era el deísmo, es decir, estaban, creían en Dios, pero no en las iglesias, y otros, y otros, que creían en las iglesias, pero después no cumplían, ninguno, de las normas fundamentales, para poner un ejemplo típico, el control de la natalidad, todo, es decir, el 99% de los argentinos, practica el control de la natalidad, muchos practican también el aborto, y hoy casi todo, es difícil que, que una mujer llegue virgen al matrimonio, sin embargo, siguen llamando católicos, es decir, que es una especie de doblez, en la, hay que tener muy en cuenta eso. ¿Por qué elegiste este tema? El tema de la religión. Bueno, ya he hablado de política, hasta el cansancio, he hablado de la vida cotidiana, ¿de la modernidad? Porque es algo, es una pregunta que yo me hago, de la modernidad, pero es una pregunta que yo me hago, y sí, no podía dejar de tomar ese punto, lo iba postergando, postergando, porque no estaba seguro, hoy me siento más seguro, en mi agnosticismo, incluso leo, he leído libros de ciencia, Stephen Hawking, Stephen Hawking, por ejemplo, era uno de los que dijo, no, no, falta mucho, para que podamos conocer la mente de Dios, como se pudo decir, saber cómo surge el mundo, y el Papa se asustó mucho, y le dijo, no se metan con la mente de Dios, y después Stephen Swayze le dijo, y dijo, no, todavía falta mucho para eso, pero bueno, a mí me interesan esos temas, me interesaron siempre, lo que pasa es que es un poco, es muy complicado, llevo ya varios años trabajando en eso, y con una bibliografía impresionante, si tuvieras que hacer una evaluación de todo tu trabajo, de todas tus críticas, y de tu soledad, tu condición de francotirador, ¿estarías satisfecho de todo lo hecho? Yo te diría, porque uno siempre tiene que hacer balance, he tenido la mejor de las vidas, y la peor de las vidas, ¿todo junto? Todo junto, claro, todo junto, y en los momentos que estoy de buen ánimo, consideraré que fue más lo bueno que lo malo, y en momentos de mal ánimo diré lo contrario, yo te podría decir, para sacar un poco de esta paradoja, que acabo de decirte, decir, bueno, si hago un balance de lo bueno y de lo malo, yo te diría que, lo bueno ha sido más bueno que lo malo malo, no sé si queda más aclarado, fue más intensa, los aspectos buenos, que los aspectos malos. Juan José, ¿satisfecho con esta hora de charla? Pero encantado, no sé lo que pensará el público, nuestros espectadores. Bueno, pero de todas maneras, estamos muy contentos de tu visita, y de todas estas reflexiones. No es el primer diálogo que hago con vos, y siempre me ha ido muy bien. Bueno, pero de todas maneras, de todas maneras, para los que siguen Infobae TV, es todo un privilegio poder escucharte. He visto la película El Olimpo Vacío, me interesó mucho, es muy impactante, muy impactante, ¿no? primero tus diálogos, tu recorrido, tus recorridos en el exterior. Sos una figura, sos una figura destacada también, en el mundo europeo de la cultura. Sí, sobre todo en España, América Latina y España. Y ahora, este año se ha hecho, el año pasado, mejor dicho, se ha hecho una traducción al francés, no sé lo que pasará con eso. Bueno, muy bien, Juan José, te deseamos todo lo mejor, te agradecemos muchísimo tu visita, y esperamos que se reitere esta visita. Sí, cómo no. Bueno, nos vamos despidiendo, nos vemos mañana, sin falta, a las 5 de la tarde. Muchas gracias.